De hecho, déjenme comentarles que hay un episodio que no salió, güey. El episodio perdido. Hay un episodio perdido, sí, donde hablamos de un tema. Hablamos de un tema que hasta nos hizo enojar, o sea, nos peleamos entre... Por eso no salió. Porque Zahid se enojó. También hay otro... Hablando de... O sea, ya que remontamos, también hay otro episodio perdido. De Changovisión. No, desde aquí. ¿Desde cuál? A ver, recuérdame. El de... Donde hablamos de nuestra primera colaboración, güey. Ah, sí. No, y hablamos de la gente... De hecho, hay como tres episodios perdidos de Bananas. Esa es muy buena, porque si nos dejamos seguir. También hay uno donde hablamos de los famosos. Sí, sí, sí. Hay tres episodios perdidos. Uno de la primera colaboración. Que nos trataron bien peor, la verdad. Dos de la vez que... Bueno, no todos. No, creo que como cinco. Dos de la vez que nos estafaron. Ese no se subió tampoco, ¿verdad? Ah, no. ¿Cuándo nos estafaron? Es que... Lo de la... Lo vamos a contar en esta ocasión, porque es especial. Ah, ok, ya, ya, ya. Nos contrataron para ir a una convención y, pues, nos dieron la mitad del dinero y nos dijeron, el día del evento les pagamos. Y nunca nos pagaron. Y puro Chile. Desde ese día, algo se rompió dentro del SAID, el Mike y el Johan, y ahora cobramos por adelantado. Ah, de hecho, yo no fui a ese evento. Se cobra la mitad. Sí, no, sí fuiste. Pero nada más... No, él no fue. Bueno, a todos los empresarios que nos estén escuchando y quieran contratar a los servicios de changovisión, de strippers o de cualquier cosa que quieran. Sí, no se cobramos. Tienen que recordar que cobramos por adelantado. Sí. Gracias. Y ya tenemos a gente para que no nos estafen. También censuramos el episodio... Bueno, está perdido el episodio de los famosos que hemos conocido. Por eso, ese sí lo tenemos contado, pero faltan otros dos. Es el de donde nos enojamos, que nos peleamos, nos agarramos a golpes, cuando ojalá lo hubiéramos visto. El Johan me rompió la boca, Mike me agarró patada, estuvo bueno, estuvo bueno, muy buen episodio. Ese, el de los famosos que hemos conocido, se perdió ese episodio, el de la vez que nos estafaron. Estafaron, ajá. La colaboración fake. Y la colaboración fake, y creo que ya no. Cuatro. Tú dijiste cinco. Sí, sí, me equivoqué, son cuatro. Cuatro. Estoy exagerando. No, menos, como cinco. La verdad es que aparte de eso, o sea, de la colaboración fea que tuvimos, la verdad es que las demás colaboraciones han estado muy chidas. Sí, no, la colaboración, de hecho. La verdad es que sí. Vamos a hablar de la colaboración de Spider-Man, porque ha sido de las que más me ha gustado. Ah, son muy chidas. Es que fueron bastantes también. Miren, creo que eso no lo hemos dicho ni en ningún podcast, ni en ningún lado, ya se me subió la chila, ya ando bien pedo. Yo ando relajado. Ando relajado. Yo no estoy hablando de más. Ando platicador, ando platicador. Háblanos de la colaboración de Spider-Man. Qué mejor lugar que estar platicadores que en un podcast, ¿no? Sí, ya sé. No, el día que grabamos Spider-Man fue un día genial, la neta. Estuvo muy bueno. Bueno, fueron varios días. Estuvo muy, muy bueno. Colaboramos con nuestro amigo Daniel Virgen, que para los que no los conozcan, va a estar apareciendo una foto aquí de Somos Kicks. Y también su esposa, Patty. Su esposa, Patty. Super chida también. Que también hace contenido muy chido. Nuestra amiga Dani Nooy, que es TikToker. TikToker. TikToker International. Y de las chidas, ¿eh? Sí, no, ya, la gente la reconoce, güey. Sí, bro. Sí, yo me sentí famoso cuando estábamos junto a ella y llegaban, Dani, Dani, nos regalaste una foto, pero sin los changos que tienes atrás. Y nosotros de... Ah, bueno. Sin esos güeyes. Sin esos güeyes. Que huelen a jamón. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Yo soy igual a jamón, banda. Pero a mí me gusta el jamón, güey. Ah, gracias. También el buen imitando. Es mi perfume. Ah, el buen imitando, amigo de... Amigo, güey. Muy paso, ¿eh? Tipazo. Fuimos a comer con él, platicamos. Aparte, no. También nos tomamos una de estas. Sí, nos tomamos una de estas. Es un saludo a ese güey. Y habla, sí. De hecho, mucha gente decía en el video de Spider-Man, oigan, la voz de Electro es igualita a la de Salvador Delgado, pues es que ese vato la hacía igualita. Claro que sí. Mi querido amigo Spider-Man. Pobrecito, pobrecito. Ya, hasta la fecha, siempre que mencionamos imitando, o me recuerdan, ¿eh? Es que se la pasaba diciendo... Escucho, pobrecito. Sí, o sea, es que lo chido de estar con imitando es que estábamos comiendo cualquier cosa y, ah, me mordí, y el vato, pobrecito. Pobrecito. Ajá, o sea, no, y todo el tiempo el vato estaba sacando voces. Sí. Sí. Chao, está. De repente, se quedó bien ronco y empezó a hacer la de Stuart. Sí, y a Mike también ya le sale. Ahorita ya no me sale. Empezó a hacer... ¡Holy George! Y, ándale, empezaba a decir, ¡Holy George! Su nombre es Pelusa. Sí, para todos los fans de imitando, pues, es, es, es muy chido colaborar con gente así tan, tan lindosa. Ojalá podamos... Uy, no vamos a estar para hacer Doctor Strange. No, él quería aparecer en Doctor Strange, de hecho quería... Pero si no lo hacemos después. Sí, sí, sí. O sea, sí, es un video que va de la arena. Sí, sí, no, el amigo, el amigo tiene muchísimo talento, es muy agradable. ¿Saben qué es lo chido de hacer colaboraciones? Que la gente sea agradable, que la gente... Sí. De hecho, en el video que censuramos, eso decíamos, ¿no? Que la primera colaboración que hicimos fue con unas personas que ni tenían tantos números, ni tantos seguidores, ni tantas vistas como cual. Ni nosotros. Para ser... No, tampoco nosotros. Tampoco nosotros. O sea, y no es que te dé una justificación los números para ser grosero. Sí. Pero, pues, si no tienes números, mucho menos puede ser grosero, ¿no? No, pero no tanto eso, ¿no? No, pero yo creo que incluso... O sea... De aunque tengas números... Ajá, aunque tengas números... No, no, no. Nada te justifica ser grosero. Creo que nada te justifica perder tu lado humano. O sea, ¿qué diferencia? O sea, estos cuates que neta están cañones. Sí, güey, o sea... Que neta lo ven así como de... Ah, no manches, mi video tuvo nada más 200 mil visitas, le fue mal. Y nosotros de... ¿Cómo somos? Ah. Sí soy. Perdón, güey. Perdón, una disculpa. Sí, güey. O sea, y pues... Quiero que sepan eso. Grábenselo, chavos. Sean amables con todo el mundo porque la vida da muchas vueltas y nunca vas a saber cuándo vas a estar arriba y cuándo vas a estar abajo. Sea amable hasta con el que barre la ciudad, el que barre la puerta de tu casa. Ahora estoy más arriba que Zaid. Sí, pero sea amable conmigo porque al rato puedo estar yo más arriba que tú. Oh, no. Oh, no. No, lo chido de los podcast creo que es que nos han conocido como personas. Así es. Me han conocido al Mike que no es el de los videos que dice... ¿Qué? ¿Qué? Güey, es que... ¿Por qué? Esa es mi línea siempre. Amigos, si lo han notado en los videos, es una línea que siempre me pone el Zaid. Sí, es que yo hago los guiones, banda, entonces de repente me gusta mucho ponerle al Mike que se sorprende, ¿no? Entonces, encuentran un secreto y el Mike. De hecho, está curioso porque en casi todos los videos siempre hay un diálogo que es... ¿Qué? ¿Qué? Ya sea de Mike o de Johan. Sí, casi nunca lo digo yo. En el próximo video lo voy a decir yo. Les propongo eso. Sí. Está bien. Sí. Grabado está. ¿Sabes cuál es mi respuesta a eso? ¿Qué? ¿Qué? En el próximo video. ¿Qué? ¿Qué? Y banda, o sea, la idea de... ¿Cómo surgió la idea de los podcasts? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, güey. Creo que fue así como de... No, es creo que estábamos así como que cotorreando. Y es que Mike y yo hemos tenido pláticas muy locas. O sea, y también al Johan le ha tocado cuando se ha quedado a dormir conmigo. Pero este... Es que ya en la noche... En la noche nos ponemos así medio horos. Te brayamos. Se ponen así. Te brayamos. Pero yo me acuerdo que... ¿Por qué existimos? Güey, yo me acuerdo que una vez... ¿Quién soy yo? No sé si te hemos contado, pero una vez Mike y yo, cuando íbamos en la prepa y estábamos todos locos, nos pusimos a pensar... A hacer una historia. A hacer una simulación de qué pasaría. Era un efecto mariposa. Ajá, era un efecto mariposa. Ah, sí, sí. Ese sí la... Pero si no nos hubiéramos conocido, ¿no? No, no, no. Cuéntenla, cuéntenla, escúchenla. Era... La historia era... Si yo hubiera andado con una chava. Ajá, sí, 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 sí. Si yo hubiera tenido de novia a una chava que... Que muy bien, ¿eh? Muy guapa, pero yo ya soy papá casada y ya no se me hace guapa, la verdad. Ya tengo novia y la amo, güey. Quiero que sepas eso. No, 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 no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo, pero sé que tú terminabas siendo millonario porque hasta traías un convertible, güey. Maldita sea, güey. O sea, no me acuerdo cómo andar con la chava lo llevó a tener un convertible. Pero todo estaba justificado, ¿eh? Ajá, y lo justificó chido, la neta. Y en ese momento yo estaba así como... No. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Lo peor es que ni siquiera le hablé a esa chava nunca, güey. Creo que no sabe de mi existencia yo. Es que hubiera sido rico, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hubiera sido rico o yo sería rico? Hubiera sido rico. O sea, yo sería rico. Eres rico. ¿O sería rico hablarle? No lo sé, tal vez ambas. Güey, ¿tú has tenido alguien que te haya frenzoneado alguna vez? Eh... Johan es el frenzoneador. No, sí ha tenido frenzones. Sí te han frenzoneado. Que yo sepa sí, pero no recuerdo quién. Cuéntanos, cuéntanos. Claro que sí puedo decir uno. Dilo, dilo. Le, lo, 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 le pongo changuita. ¡Uh! ¡Nah! Sí. Sí te puede decir uno. Claro que sí. No, bro. Sí, tú iba así, así, bien así, y dijiste, no, pues no quiso. ¿Es la morra que yo conozco? Mmm, ¿cuál? No. ¿Esa morra que yo conozco o es otra morra? No, es otra. Ah, ok, ok. Ok, pues amigos, lo imposible fue posible, a Johan lo frenzoneado. Nah, Brandon, no es una persona. Nah, acéptalo, el primer paso es aceptarlo. Güey, a todos, a todos nos han frenzoneado. Mi novia de ahorita en algún momento me frenzoneó. Es que no fue frenzone porque no fuimos amigos después, ¿me entiendes? O sea, te dijo, quiero ser tu amigo, pero, quiero ser tu amiga, pero ya no te, te notaste y ya no fuiste su amigo. Fue un ya no. Ah, ok. No fue un seamos amigos, fue un ya no. O sea, no te quiso y ya. Ajá. Sí, no me quiso. No fue frenzone. Pero, pero era cuando no había dado mi glow up y estaba chiquito. Ah, es que Johan ya se puso guapo. Que tenía brackets, sí. ¿Puedo dar un beso amigo? No.